¿Y cómo, y cómo, y cómo es la weá, de un malareno que ahora ni quieres libertad? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo es la weá? Nos mata, nos viola, ni queda en libertad. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¡No está en libertad! ¡No está en libertad! ¡No está en libertad! para observar la realidad en la Policía de la Secretaría de la Estado una manifestación positiva en la Policía de la Secretaría de la Estado y en el Estado y en el Estado la segunda vez en la Policía de la Secretaría de la Estado de la Estado los representatores en el Policía de la Estado para tratar trato de color ¡No nos vamos ni cabastos! ¡No nos vamos ni cabastos! ¡No nos vamos ni cabastos! No nos vamos para한데 porque deseo ver que los representatores del Estado seAN alcanzados ¡S ENTRE JANZO! ¡Emiliano! ¡PASTE! ¡ screaming! ¡S REFLEE! ¡Aquí está! 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 ¡ La justicia, la justicia para la justicia. Las niñas protestando contra la violencia, contra la violación, contra la represión y están sufriendo la represión por parte de la policía chilena. En este momento, en su mayoría, menores de edad, estudiantes de liceo, que están solidarizando el asesinato de la menor de 15 años, Andrea, que no fue la asesinata. Ella murió en el hospital producto de las lesiones del violador y hoy día estas niñas que están exigiendo justicia están siendo violentamente reprimidas por parte de la policía chilena, del estado chileno. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. ¡Cuánto la votamos! ¡¿Contentamos la muerte?! ¡No me llamo! ¡Para tu bebé! ¡¿Qué te pasa con tu madre?! ¡¿Qué te pasa, weón?! ¡No está ni siquiera protestando! ¡¿Que tu madre está venderte atrás?! ¡Está abrazando! ¡Me da vergüenza tu perra! ¡Mirate a ti! ¡Mirala ahí ya, weón! ¿Para eso te paga? ¡Para eso te pagan! ¡André, cuando no dio la weón! ¡No se dio una weón! ¡Eso es por su hija! Pensar un poco, weón, son niñas Mira con los weazos los que la tratan, weón Contestaban, weón, nos mataban, weón Contestaban, weón, nos mataban Miren cómo la tienen y cómo la traen Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se sigan yendo, weón Se sigan yendo los chiquillos Se van yendo Se llama abuso de poder Abuso de poder, las niñas se iban a su casa Por eso tienen que cobrar chiquillos para que no se venen como estos hueones ¡Mamá! 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 Nuevamente, se le hizo la estudiante retirarse del lugar. Esta manifestación es ilegal. Los estudiantes se encuentran en este momento en la bebea. No están cortando calles. La única corte de calle que se puede dar es por parte de las fuerzas especiales de carabineros que nos están reprimiendo a los estudiantes que se encuentran acá, diciendo justicia para Andrea. ¿De qué liceo? ¿De qué liceo? ¿De qué liceo? ¿De qué liceo?